La responsabilidad de un país no está en manos de unos cuantos privilegiados. Somos fuertes y estaremos libres de la tiranía siempre y cuando cada uno de nosotros recuerde siempre su deber de ciudadano. Ya sea para denunciar un bache en su calle o las mentiras en un discurso del Estado de la Unión. Así que denuncien, hagan sus preguntas, exijan siempre la verdad. La democracia no es un viaje gratuito, puedo asegurarlo, pero en este país es donde vivimos. Y si hacemos nuestro trabajo, aquí vivirán nuestros hijos, en democracia. Dios les bendiga.